Bienvenidos a los tres minutos informativos del heraldo. Asaltan en la cordialidad a escoltas de empresa transportadora de valores. El coronel José Palomino señaló que hubo una falla en el procedimiento por parte de la compañía ya que la persona que debe llevar la función de inteligencia no llamó a la patrulla del cuadrante para que hiciera el debido acompañamiento. La policía afirma que triple homicidio en el norte de Barranquilla fue por venganza a Los Pachenca. El enfrentamiento fue entre la banda delincuencial Los Grillos y la banda Los Pachenca. La policía está revisando las cámaras de seguridad para observar el recorrido que hacen los sujetos luego de atentar contra los tres hombres. Por tercer día consecutivo reportan quemas en el parque Isla Salamanca. Desde el pasado martes en la noche las quemas han sido registradas por los ciudadanos y de acuerdo a lo informado aproximadamente cuatro hectáreas han sido consumidas por el fuego. Elección del nuevo rector de Unia Atlántico quedó aplazado para el 9 de mayo. El exrector de la Universidad del Atlántico presentó una recusación contra el miembro del Consejo Superior César Lorduy que puso en discusión su facultad para votar en la elección del nuevo rector. El encuentro Trump-Santos será el 18 de mayo en la Casa Blanca. Se espera que los dos líderes discutan asuntos de la agenda bilateral incluyendo la alianza de seguridad, la implementación del acuerdo de paz de Colombia, comercio y oportunidades de inversión. Capriles afirma que Maduro busca evitar elecciones en Venezuela con constituyentes. El opositor dijo que no aceptará este mecanismo y llamó a sus simpatizantes a revelarse frente a este escenario tal como lo hizo la Mesa de Unidad Democrática. Comezaña estableció que le llama la atención la deshidratación de Quiñones. Puede ser que haya algún problema de salud, que ya sea un tema médico, habrá que hacerle exámenes, que es lo que le pasó. Pero el aspecto de él en el vestuario era el de un deportista que no estaba en condiciones, estaba como ido. Piqué protagoniza el video Me enamoré de Shakira. Hace unos días una fanática logró capturar el momento en que la pareja se encontraba grabando el video del tema musical en Barcelona, el cual habla sobre la historia de amor que tiene con el jugador catalán. Estos fueron los tres minutos informativos del Heraldo.